Hola, pues estamos aquí en Vigo Pues será la que te dar Somos... Tenemos aquí a Alex Que es fan, que trabaja en el Xiaomi Joa, Alex, Yoli e Iria Bueno, lo que os animo es que para la próxima edad que hayan Pues asistades, vos dejare un link para que vos inscribáis Tanto en el foro de mi comunidad como en el link de Telegram Así que animadvos, ¿vale? Bien, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!